El pasado 20 de octubre el cura párroco de San Juan Bautista, Goyo Gregorio Valenzuela, cumplió 17 años de ordenación sacerdotal. Con él conversamos. Realmente para mí significa grandes bendiciones de Dios. Todo lo que viví en estos 17 años realmente fueron maravillosos. En las comunidades que estuve, muy lindas comunidades, siempre me sentí apoyado por las familias, por la gente. Y lo siento, digamos, mi ordenación muy fresca, muy reciente parece. O sea, uno dice 17 años, pero yo lo tomo como que parece un año o menos, porque como que no se siente que hayan pasado ya 17 años y que lo veo muy contento realmente. ¿Cómo surgió esa vocación? ¿En qué momento siente el llamado de Dios? Mi vocación siempre lo recuerdo. Yo era monaguillo en mi parroquia en San Luis. Y fue en un momento una misa. En una misa, esto muy pocas veces conté y es la primera vez que cuento así públicamente. Ayudando a la misa como monaguillo, tenía 9 años, chiquito. Y en el momento de la consagración, cuando el sacerdote levanta la hostia en la consagración, es como que me vino nomás y decía, qué lindo sería ser sacerdote. Y ahí despertó Dios en mí. Hablé con mi párroco, con mis padres y bueno, me acompañaron. Y eso fue el primer llamado, si se quiere. Pero, posteriormente, claro, ingresé al seminario menor, después al seminario mayor. Uno sintió crisis, como cualquiera. Uno siente crisis, dudas en si seguir o no en el seminario. Y bueno, seguí hasta ahora que realmente muy contento. Hoy en una parroquia que lo quiere mucho, que le tiene mucho respeto, ¿es usted el guía, el confidente de cada uno de quienes venimos acá? Sí, realmente en cada lugar donde estoy, tratar con cada persona que viene a confesarse, a charlar, cada misa que celebro, lo tomo, me pongo siempre en el lugar de la otra persona. Porque considero que si vienen a la iglesia es porque vienen a buscar paz, vienen a buscar ese apoyo espiritual. Entonces yo digo, ¿qué me gustaría sentir si yo voy a buscar esa ayuda espiritual o voy a rezar, voy a misa? Ponerme en el lugar de la otra persona para mí creo que es importante. Entonces es una gran responsabilidad tratar con cada uno. Y quizás eso seguramente le ayuda a la gente a que vengan con confianza. Y es maravilloso realmente ponerse en el lugar del otro y saber que uno está para servir y ayudar. ¿Hay misa muy especiales como la de los segundos sábados de cada mes o esa relación especial que tiene con los jóvenes estudiantes los días domingos? Sí, no siendo suficiente la misa del domingo a las 20, ahora tenemos dos misas los domingos, a las 18 y 30 y a las 20 horas. Además tenemos los días jueves para los jóvenes también. La misa los jueves que se reza por las vocaciones, consideramos que es importante rezar por los jóvenes porque también ellos tienen una vocación que responder. Por eso mismo se la invita ahora a los jóvenes, hacemos la misa los jueves para los jóvenes, por las vocaciones donde se da la bendición con el Santísimo e imposición de las manos. Y hay una respuesta numerosa también, gracias a Dios. Felicitaciones por estos 17 años que sean muchísimos más y ojalá que sea siempre en esta comunidad de San Juan Bautista. Dios quiera, Dios quiera. Yo estoy al servicio de Dios, de la Iglesia, de ustedes. Y sí, a mí me gustaría seguir, pero todo depende de lo que Dios quiera para cada uno, ¿no es cierto? Y lo que diga el arzobispo, que es un poco el que determina cuáles son los lugares donde un sacerdote debe estar como pastor. Pero muchísimas gracias a ustedes que siempre están, que gracias a este medio también la comunidad también recibe estas vivencias tan lindas de la Iglesia. ¡Gracias!